Bueno, estamos aprendiendo cómo leer poesía bíblica, que es un 30% de la Biblia. Sí, la poesía es una manera de escribir que no sólo comunica información. Nos invita a experimentar las ideas con nuestra imaginación, usando imágenes creativas, o lo que llamaríamos lenguaje metafórico. Entonces, hablemos acerca de las imágenes y metáforas en la poesía bíblica. Entonces, algunas cosas en la vida son fáciles de entender porque son experiencias físicas y tangibles, como tener frío. Sí, tener frío no es divertido. Pero otras experiencias no son tan concretas como cuando no le gustas a alguien. Eso tampoco es divertido. Entonces, son dos cosas muy distintas, pero nota cómo tu mente las ha conectado sin que te des cuenta. Cuando dices cosas como, ella me aplicó la ley del hielo, o no seas tan frío. También puedes voltearlo y pensar en el afecto como si fuera calor. Le dio una bienvenida calurosa. O es una persona cálida. Exactamente. Entonces, tomamos un concepto básico como el calor y lo relacionamos con un concepto como el afecto. Esto nos da una manera más imaginativa para hablar sobre nuestras experiencias. Estamos pensando en metáforas. Sí, ellas nos proveen un marco de referencia sobre cómo nuestras mentes entienden el mundo. Las metáforas gobiernan nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. Y como justo ahí, las metáforas gobiernan. Eso es una metáfora en sí misma, el decir que las ideas son gobernantes. O piensa en una metáfora relacionada, por ejemplo, que las ideas que chocan entre sí están en guerra. Sí, en un debate debo defender mi posición y proveer respaldo para poder ganar el argumento. Así que puedes ver que las metáforas no son solo una manera elegante de escribir. Están por todas partes en nuestro idioma. Y las metáforas que usamos moldean nuestra imaginación y nuestro comportamiento. Así que no sorprende que los poetas bíblicos constantemente usen imágenes metafóricas. Ahora, algunas metáforas en la Biblia son fáciles de entender. Como que la luz es buena y la oscuridad es mala. Pero recuerda, los poetas bíblicos vivieron en una cultura antigua, lo que significa que algunas de sus metáforas podrían parecernos extrañas. ¿Como cuáles? Ok, imagínate aguas caóticas, como un mar profundo y tormentoso. Entendí. Ahora, piensa en alguna vez en que estuviste en peligro y luego relaciona una cosa con otra. El peligro es como aguas caóticas. Exacto. Y los autores bíblicos lo llevan aún más allá. Ellos también hablan de las personas peligrosas como aguas tormentosas, como en el Salmo 69. ¡Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma! He llegado a lo profundo de las aguas. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Oh, los enemigos son olas peligrosas. Sí, y también las naciones enemigas, como en Isaías 17. ¡Ay, de las naciones que braman como el bramido de los mares! O como el Salmo 89. Tú dominas la soberbia del mar, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Entonces, esta es una metáfora básica para el peligro y el caos en nuestro mundo. Pero Dios tiene poder sobre las aguas caóticas. Sí. Y esta imagen fundamental es tan importante que se nos presenta en la primera página de la Biblia. Oh, es cierto. El mundo desordenado de Génesis 1-2 es un océano oscuro y caótico al que Dios le pone orden. Exactamente. La imagen comienza aquí y se desarrolla a lo largo de toda la Biblia y así también su opuesto. Si el agua caótica es una imagen fundamental del peligro, piensa en lo que representaría la tierra seca. La tierra seca sería protección, seguridad, estabilidad. Exactamente. Algunos de los deseos humanos más básicos. Y eso es lo que Dios está proveyendo cuando la tierra seca aparece en las primeras páginas de Génesis. Y también es aquí donde Dios planta el jardín del Edén. Y no es cualquier jardín. Se describe con imágenes de un templo antiguo, muy por encima de aquellas aguas peligrosas. Y de este jardín-templo fluye un río que riega todas las cosas. Entonces, el ideal humano es estar con Dios en un jardín, templo o montaña. Sí. Esta imagen permea la poesía bíblica, como cuando David celebra la presencia de Dios en el templo, en el Salmo 65. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Ahora mira, ya que el templo estaba asociado con estar cerca de la presencia de Dios, esta estructura alta de roca podía convertirse en una metáfora para Dios mismo. Como en el Salmo 18, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Esa es la imagen que Jesús evoca cuando dice que escucharlo es como construir tu casa sobre la roca. Exactamente. Así que nota cómo estas ricas metáforas en la poesía bíblica están basadas en imágenes de narrativas bíblicas previas. Así es como funcionan las metáforas en la Biblia. Necesitas las narrativas para entender las imágenes poéticas, y las imágenes poéticas revelan significados más profundos en esas narrativas. Genial. Ahora, la más grande colección de poesía en la Biblia es el Libro de Salmos. Y de cómo aprender a leer el Libro de Salmos es lo que hablaremos después.